Iberdrola es la eléctrica que mejor está aguantando el chaparrando en los últimos días. De hecho, se puede decir que apenas se ha visto afectada a lo más mínimo, y prueba de ello es que la cotización continúa muy cerca de la zona de resistencia que presentan los máximos anuales, que también lo son históricos, en los 8,91-80 euros. Es más, desde mediados de octubre, el título se está apoyando con máxima precisión en una recta aceleración con más de tres puntos de tangencia que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde hace nueve meses y hasta hoy. Tal es la fortaleza del título en subida libre absoluta que para buscar apoyo en esta directriz debería caer hasta la zona de los aproximadamente 8,30 euros. Los títulos de Iberdrola se revalorizan un 30% en el año.